Cada amanecer que enciende, en cada corazón que empieza a latir Cada paso que doy, cada rayo de sol, en todos los rincones siento tu amor Aunque quiera encontrar en mi serenidad, donde existen penumbres brillar tu luz Aunque lo pueda ver, tenga mi corazón, un restaurante ilumine mi interior A donde va yo no hay temor, porque estarás conmigo Cuando no venga donde ir, siempre estará tu abrigo No importa que fuera decir, sé que eso es mi camino Y si me quedo en soledad, siempre tendré un amigo Aunque quiera encontrar en mi serenidad, donde existen penumbres brillar tu luz Aunque no pueda ver, tenga mi corazón, un restaurante ilumine mi interior A donde va yo no hay temor, porque estarás conmigo Cuando no venga donde ir, siempre estará tu abrigo No importa que pueda decir, sé que eso es mi camino Y si me quedo en soledad, siempre tendré un amigo Si me quedo en soledad, siempre tendré un amigo A donde va yo no hay temor, porque estarás conmigo Cuando no venga donde ir, siempre estará tu abrigo No importa que fuera decir, sé que eso es mi camino Y si me quedo en soledad, siempre tendré un amigo Si me quedo en soledad, siempre tendré un amigo Si. Para festejar los tres meses de Jotefina, los tres meses de Jotefina. Con campanitas que suenan se levantan la mañana El género que te cuento sube a las cumbres más altas Son las que soplan un misterio y una flor libre en tu caña Me da regalado el viento para que incline su alma Con sus ojos Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga Son las que soplan un misterio y una flor libre en tu caña Que me da regalado el viento para que incline su alma Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tení que levantar todavía! ¡Suscríbete al canal! 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 En ti, llamándote, ¿qué será de mí? En ti, llamándote, ¿qué será de mí? En ti, llamándote, ¿qué será de mí? Porque al final de cuentas nada tengo, porque el amor no compra los momentos, mejor no vuelvas. Si acaso otra vida esperándote está, si grande es el mundo y hay tiempo de amar, no vuelvas. Para decirme que has sentido toda esta ausencia, para decirme que es tan cruel la inexperiencia, la inexperiencia. Hay tanta gente, pero en fin en soledad, estás tú, no vuelvas. Para decirme que ahora en fin de tu memoria, para intentar cambiar el eje de esta historia, tan solo por tomar, no vuelvas. No vuelvas, si ayer yo fui el culpable de tus penas, Si acaso toparás la misma piedra, mejor no vuelvas. Si acaso otra vida esperándote está, si grande es el mundo y hay tiempo de amar, no vuelvas. Para decirme que has sentido toda esta ausencia, para decirme que es tan cruel la inexperiencia, la inexperiencia. La inexperiencia y la inexperiencia sea la inexperiencia, la inexperiencia sea la inexperiencia, la inexperiencia sea la inexperiencia. No vuelvas, si acaso otra vida esperándote está, si grande es el culpable de tus penas, para decirme que ahora en fin de tu memoria, para intentar cambiar el eje de esta historia, tan solo por tomar, no vuelvas. ¡Vuelvas! Muy bien ahí, hay un par de pedidos de ahí, vamos a hacer el pedido de Esteban, Esteban que está ahí prendidísimo y el de Pipo, Pipo pedía también Sueño de Tata Viejo, vamos En el jardín de mi amor ha nacido una muchacha, ya le colguen el chupete, un pombo y una guitarra, pa' que vaya saboreando la costumbre de su Tata Y le ha adornado a la cuna celosa sus dos abuelas, un árbol, una nícala, pa' un sueño, una bella, por canciones de amor, de acento, la chacarera Un abuelo se fue al monte, le trajo mielcita aquella, dentro de allá del cielo la nombra con una estrella, A la nota el lucero la hace pasear unas vueltas, se me hace que de mi entre de la mamá cuando estaba al ritmo de romano, al cero, al corno de morancia, queriendo salir pa' fuera, bailar con Tata Primero en tonal la copia le enseñaré cuando crezca, la cultura en festivales se tiene enviadas y hierbas, pa' que debule la sangre la tradición de la tierra Y la ventre verá con sus hermanos cantores, padecen la cencerrera con relincho de folclores, cantando al monteo Jesús con floreros y doctores Música Música Como la flor correntina, sin dudas la bauticé, masajirón de apellido lleva por nombre y rupé, mentir dicha amanecer, azúcar su vela también El sueño del pataguejo, cuando caiga mi horizonte, mi niña me canta en contra, me pierde abajo la nicoche Y quita mi cabecera y el último guardamote Si señor, que letra, papá, para Esteban y para Pipo entonces Vamos otra vez masajirón ya que estamos No tenemos otra cosa que hacer, a ver si vamos a seguir cantando Ya se durmió una vez en Michele Música Soy la raíz de mi pueblo, soy maruto y madera Por ser nacido cantó y de todos botan y penas Y alguna vez en mi pueblo, soy rojo de chacareja Música A veces bailo heridoso de mi abuela tejedora Y en boca de los maluchos y con el plazo en la ropa En chucas la tumba guara, besedor y borreadora Música Desde el lago y al pehual, con el jugo sin bronazo Soy cuajada de peces y chugueso, rompeando de descanso Ola la pierna bocada, cuando a veces un buen arado Así como caja el río, con dorado que cantara Y derrama su poesía, aunque locura la encarnada Y sentencia y atrandante de copiar de la llorada Segunda llama Música Música Patión de capi zapallo, yo soy en toda rojada A veces Música A veces Música 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 Te digo todo Pensamientos Que la sabes Que parece el suspiro ¿Qué es? Si el amor o los dedos Un imposible Yo quisiera tenerte Pero ya es tarde El rey mojada Se quema y no ardes Pero más Yo no sé Que me entiendes A llorar Que de mujeres Llorar por ansias Llorando Y con tu boca Grillendo que tus labios Verán dos rosas Dicen que en la celana Secan los lluyos De amores suyos Yo quisiera tenerte Pero ya es tarde El rey mojada Se quema y no ardes Si señor Bueno muchas gracias Vamos despidiendo De esta guitarra virtual Esta guitarra en casa Hacemos una chacarera Bien conocida Una para que bailen Todos ahí en la casa Acá Hay gente que no se está animando A salir a bailar Pero hay bailarines Acá detrás de cámara Muchas gracias Abrazo Muy adentro El corazón Donde palpita la vida Tiempo como un cabezón Hay ser Mi prenda querida Cuatro pasos Por un rancho Y cerca Era madurada Pachadito y corazón Te encantan una mirada Anoche antes de dormir Me llevo a un cielo en un lado De pensar en tus ojitos Y todo el cielo estrellado Checa y banda De andes hoy Te traigo esta chacarera Pa' ver la natura Una vez Pero una vez Cualquiera Segunda 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 Una moda y en mi pago Que moda más divertida Hacemos bachas las viejas En medio de la comida Una moda y en mi pago Que moda más lisonjera Cuando se bachan las viejas Bainamos la nojera Hay otra que es la más linda De las moras De mi pago Quien la quiera conocer Que vivo un tiempo en Santiago De caimarta De andes hoy Te traigo esta chacarera Pa' ver la natura De eso Pero una vez Cualquiera Muchas gracias Chao A cuidarse Quédense en casa